En el episodio anterior, por si no lo visteis, conseguimos, bueno, aparte de Mikechar, conseguimos al severísimo Mikepot y al increíble y severisísimo Pikachu Mike No, en serio, o sea, hice esta serie porque quería conseguir estos 3 pokémons No, oye, que pedo contigo, que haces culiándote aquí a mis, a mis pokémons Que si, a tu metafon Y encima, en cuanto, en cuanto Metafon, disfruta Que cuando te has puesto ahí a perrearle al Pikachu Mike, ha llegado por el Mikepot, ahí, ha querido tema